El Divo está de luto, muere Carlos Marín a los 53 años. El grupo musical anunció el fallecimiento, luego de que el barítono estuviera varios días en un coma inducido. Carlos Marín, el cantante español miembro del grupo musical El Divo, falleció a los 53 años esta tarde, después de permanecer en un coma inducido en el Hospital Manchester Royal, Reino Unido. La noticia se dio a través de un tuit en la cuenta oficial de El Divo. Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fans lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos, señaló el tuit. Ors Buller, Sebastián Isambard y David Miller, integrantes del grupo musical, expresaron su aflicción en un segundo tuit. Durante 17 años, los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje de El Divo, y extrañaremos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz. Con amor, David, Sebastián y Ors. Marín se desempeñaba en el grupo como barítono y se encontraba de gira en Inglaterra cuando se anunció su ingreso al hospital. El Divo había informado la suspensión de sus fechas restantes por ese país hasta mediados de 2022, así como el concierto programado en el Coliseum de Acoruña sin dar más detalle que una enfermedad por la que atravesaba el barítono. He sido un gran admirador desde el principio y viéndote en concierto en el Reino Unido y en toda Europa, más recientemente en Brighton el 4 de diciembre. Les mando todo mi más sentido pésame por la pérdida de Carlos. Lo extrañaremos y nunca lo olvidaremos, comentó un seguidor. Marín comenzó su carrera como cantante infantil, posteriormente participó en musicales como Los Miserables y La Bella y La Bestia, y en 2003 destacó por su incursión en Divo 2. En 2020 lanzó el álbum Portrait como solista, en donde renovó versiones populares de las décadas de los 80 y 90. ¡Gracias!